Y en estos momentos te echo de menos y sé que ya no volverás Y desde ese momento mirando en la playa Borgando el arena, futuro que no existirá Intento buscarme, mirando el horizonte y sé que no estás No, no, no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!